Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa rara gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que le siente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa rara gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Y no se la des a nadie